Se cansó de esperar Recostado en la cama Yo llegué muy tarde Ella, ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar De esa noche soñada De rotarse la piel Pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Porque ella necesita Que broma en su cama Que cena en su mesa Que sueñe en su almohada Porque ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y a veces Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Recuerdos santofesinos No vas a encontrar A nadie que te quiera Tanto, tanto A nadie que te quiera Tanto, tanto Tanto como yo Voy a extrañarte Tanto que hasta me Vas a soñar Y vas a llorar Pensando en mí Buscarás Buscarás la luna Y no estarás No vas a encontrar A nadie que te quiera Tanto, tanto A nadie que te quiera Como yo Como yo Si me dejas Si me dejas esta noche Voy a amarte Si me dejas Y me das la libertad Para ser mujer de ti Lo que yo quiero Demostrarte Que soy bueno Para amar Voy a morir dentro tuyo Para terminar gota a gota Voy a acabar mi locura Dejándote jugo De amor en la boca Voy a morir dentro tuyo Entre tus piernas abiertas Voy a apretar con mis manos Tus pechos sagrados Que tanto me gustan Oh, oh, oh Que tanto me gustan Recuerdos Santa Pesinos